Hola de nuevo amigas y amigos de Arte Vivo y Divertido Pues hoy tenemos un capítulo super completo de nuestro curso de cómo dibujar desde cero El cuarto capítulo ya, por cierto Vamos a dibujar esto, mirad que chulada, vale Lo vamos a hacer a lápiz Vamos a ver más ejercicios de cómo dominar nuestros lápices Vamos a ver cómo se sombrea de maneras distintas Cómo se difumina de maneras distintas Bueno, es un vídeo super completo, así que no me voy a enrollar más Vamos a empezar Bueno, pues para empezar a dibujar, lo primero que voy a hacer es sacar punta Yo utilizo este sacapuntas, que es mecánico La habéis visto utilizar muchas veces y tiene la ventaja de que, mirad Por atrás, puedes elegir qué tipo de punta quieres hacerla, más afilada o menos afilada Sabéis que lo tengo desde hace muchísimos años, duran un montón y van fenomenal Así que os recomiendo que cuando podáis os hagáis con uno Bueno, cuando cogemos una mina afilada, hacemos así, mirad Esta es una forma de hacerlo En un papel sucio, o en un papel de lija, no me gusta porque se gasta muy rápido Pero en un papel sucio, lo frotamos un poco con el lápiz inclinado y mirad cómo queda la mina Como en bisel, se puede hacer más o menos, pero un poquito ¿Y para qué hacemos esto? Pues mirad Porque si tenemos lámina en bisel, con la parte ancha Podemos lograr unos trazos como estos, ¿veis? Muy sencillos de hacer y que vienen muy bien para texturas como la vamos a hacer hoy en el tutorial Con la otra parte la queda afilada, podemos hacer bordes, líneas, etcétera Súper fáciles, va muy bien para dibujar Es uno de los modos que hay de utilizar la mina Por ejemplo, vamos a hacer, yo que sé, mini arbusto aquí, yo que sé Con la parte plana del lápiz, mirad Hago esto y logro lo que es la textura principal Sin más complicaciones Ahora, para hacer las ramas, le doy la vuelta Cojo la parte fina, ¿veis? Y pin, pin, pin Ya tengo las ramas Y nos ha quedado un dibujo rápido Esto es muy rápido, es un ejemplo, ¿vale? Pero nos queda un dibujo rápido y nos da muchas posibilidades Si tenemos lámina normal Podemos utilizarlas también así Completamente tumbada Plana contra el papel, ¿veis? Y logramos una sombra un poquito más ancha que del otro modo Y además también nos sirve para afilar el lápiz Que se queda afilado por la punta Y mirad, ahora cogemos así, ¿veis? Y como se ha afilado, pues podemos hacer líneas Vale Otro modo de sombrear Como si fuese una barca Este me lo he visto voy a utilizar muchas veces Porque es el que más utilizo yo Hacemos así, este movimiento con el lápiz Lo exagero un poco para que se vea Es decir, como si estuviese aterrizando Y despegando del papel todo el rato Así, suave Aterrizo, despego, aterrizo, despego, aterrizo, despego ¿Veis? Es muy sencillo Y da unos sombreados muy homogéneos y muy chulos Me habéis visto explicarlo muchas veces Pero es que este sombreado Es con diferencia El que mejor queda En casi todo Los otros dos Son sobre todo para texturas Para cosas Para sugerir ramas Sugerir cosas así Esto es un difumino Que ya sabéis que es básicamente Un rollo de papel Y se puede utilizar de dos maneras O con la punta Difuminando así Para zonas pequeñas Cuando no queremos salirnos, etcétera Para que no lo aliemos O tumbado Como si fuese un papel Se hace así O sea, perdón Como un lápiz ¿Qué tiene de bueno esto? Pues que manchas el Efectivamente El difumino con grafito Y luego puedes ir haciendo Un degradado Por norma No norma Lo normal es empezar A difuminar siempre Por la parte más oscura E irte ampliando Poco a poco Hacia zona clara Aunque hay veces Que tampoco es importante Recordar que en arte Todas las reglas Están para romperlas Otra forma de difuminar Sería con un pincel Se puede hacer con pinceles duros O blandos Este es más blandito Que es el que más me gusta a mí Porque mirad Logra un difuminado muy suave ¿Vale? Y no pierdo las líneas Del dibujo de debajo Es otro tipo de difuminado Mucho más suave Y mucho menos agresivo Que el del difumino Ventaja pues eso Que difuminas más suave Desventaja Que se quedan las líneas Vale Vamos a empezar Con el ejercicio de esta semana Hacemos así Como si fuese una ola ¿Vale? Y debajo Otra exactamente igual Esto que me queda aquí De borrar Perdonad Lo unimos Como si fuese una bandera Parecido ¿No? Vamos a decidir Que este lado Viene a la luz Y empezamos Por la parte más oscura Podéis utilizar un lápiz 4B 2B Un HB El que queráis La idea de este tutorial Como podéis ver Es Sombrear Con la forma de la barca Como os he enseñado antes Es decir Aterrizando y despegando Poco a poco Sin saliros de las líneas Id a vuestro ritmo No hace falta que vayáis así de rápido Y lograr degradados Degradados Es decir De oscuro a claro Que sean suaves y creíbles Tenemos que lograr Que estas ondas Parezcan que están en 3D Es decir Que sean de verdad Una bandera O una cinta al aire O lo que sea Entonces empezamos Por la parte oscura Por hacia un lado Y luego poco a poco Vamos haciendo la sombra Más suave Apretando menos el lápiz Y procurando En la medida De nuestras posibilidades No salirnos de los límites Ni de arriba Ni de abajo Esto es un ejercicio Realmente más avanzado Que los anteriores Es más complicado Aunque parezca más sencillo Pero con él Vais a lograr Un dominio del sombreado Que de otro modo Es imposible lograrlo O sea Si no practicáis sombreados Y degradados Básicamente os va a costar Un triunfo Hacer cualquier dibujo Artístico con lápiz ¿Vale? Así que tenéis que practicarlo Vamos que vamos Que espero ver Como lo practicáis Podéis hacer también Las ondas Más apretadas Por ejemplo Como aquí ¿Veis? No hace falta Que sean así de grandes Y tampoco hace falta Que la luz siempre venga De la izquierda Podéis hacerlo justo Al revés Pero las sombras Tienen que quedar creíbles Es decir Tienen que estar En el mismo lado Como en este caso Y ir hacia lo clarito Bien difuminado Mirad que bien queda Vamos a empezar ya Con el tutorial Que ya llevamos Cinco minutos de vídeo Y empezamos Con un lápiz HB Hoy La composición Que es un paisaje Vamos a hacer Que sea así Que fluya hacia este lado Así como si fuese Una ola ¿Vale? Entonces la composición Empezamos con la parte Más grande Que sería el árbol Que está así Lo que más visible Esto es una forma Rudimentaria De hacer La composición Y como veis Lo hago con el HB Casi tumbado Y acariciando Pero realmente Acariciando el papel Para que no me queden marcas Ya que por ejemplo Ese diseño del árbol Luego Va a quedar totalmente tapado Aquí unas montañas Quillan para después Y ya tenemos Nuestro paisaje Solo tenemos que hacer Que parezca un paisaje Por ejemplo Haciendo que el tronco Pues tenga un grosor Que no es un palito ¿Verdad? Pues así Pero bueno Esto lo vamos a hacer mejor Con el 6B Aplicando lo que hemos visto antes Hacemos que nuestra mina Tenga bisel ¿Vale? Ya lo tenemos Venga Un poquito más Por si acaso Así Vale Pues ahora que ya la tenemos preparada ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues dibujar Y vamos a empezar con nuestro árbol Como el tronco va a ser oscuro Y además va a estar a contraluz No tenemos que preocuparnos De si hacemos sombras o no sombras Esta parte va a estar totalmente negra Empezamos así La rellenamos Y hacemos La primera rama Por aquí No vamos a hacer todas las ramas De todas formas Si os lo perdisteis Os recomiendo que veáis El primer capítulo De este curso De cómo dibujar desde cero Y así veis Cómo dibujar Ramas de árboles De manera súper fácil ¿Vale? Pero hoy Lo vamos a hacer Con sus hojas Hoy lo vamos a hacer Con su copa de árbol Y cómo se hace De manera artística Bueno Ya tenemos las ramas Y veréis Que cuando dibujamos Un árbol Con lápiz No dibujamos las hojas Sugerimos las hojas Algunas las podemos dibujar Pero si está a esta distancia A la que está este árbol Sería imposible dibujarla Así que además Quedaría horroroso ¿Qué hacemos? Pues lo sugerimos De este modo Mirad Ya tengo un poco El tronco por aquí Hacemos así Como un garabato Como si fuesen zigzags Pin, pin, pin Lo voy a hacer despacito Para que lo veáis Lo voy a repetir Más cerquita Para que se vea Así Mirad Con la parte plana Que hemos hecho Del bisel de la mina Y con un lápiz blando En este caso Tengo el 6B Si no lo tenéis Pues el más blando que tengáis Es decir El 4B O el 2B El que tengáis ¿Vale? Pero con la parte plana Repito el proceso Y procurad No rellenar Toda la copa del árbol Es decir Ningún árbol A no ser que sea De jardinería Y que esté cortado Y podado Super cuidadoso En la naturaleza Los árboles Tienen huecos Entre las ramas Entre lo que dejan pasar Ver lo que se va Hasta el fondo Unas partes Están más oscuras Otras más claras Es decir La copa no tiene que ser compacta Tiene que tener Partes oscuras Partes claras Y partes sin dibujar Para continuar las ramas Pues mirad Así Es decir Me salto La parte donde he puesto Lo de la vegetación Así Lo relleno Y ya tengo una rama Que va por entre medias Otras Pues así Con la parte fina del lápiz Hago las ramitas más finas Y con la parte gorda Hago las texturas Ves Esta es la parte fina Que es lo que os decía Que vale para muchas cosas Y ya simplemente Es seguir con el árbol Repitiendo este proceso Y luego le daremos Más tonos Recordad que Para que un dibujo Tenga éxito Tiene que tener Varios tonos de grises Y de blancos Es decir Contrastes Tonos Etcétera Repetimos así ¿Veis? Entonces Lógicamente Las ramas más gordas Vamos a intentar Que queden Como si estuviesen Disimuladas detrás De las partes Que tiene hojas Que es esto Que estoy haciendo así ¿Veis? Y las finas Las ponemos Como por encima Para que sugieran Que ramitas Que sobresalen ¿Vale? Así de simple Bueno Hay que se me acaba el papel Un poco más para abajo Así Ya está muy bien Bueno Y esto es Seguir este proceso Una y otra vez Algunas Las podéis hacer Más anchas Como he hecho arriba Otras más estrechas E intentad No seguir todo el rato La misma dirección Pero cuando hacéis Una manamasa Como esta Por ejemplo Mirad Uno Tutututú Intentad variar ¿Vale? Que quede Que haya variación Ahora cogemos El lápiz HB Por unos lados Voy a pasar por encima De lo que ya he dibujado Para oscurecerlo Como ya vimos En otro capítulo ¿Veis como se oscurece? Queda mucho mejor A ver Y en otras zonas Dibujaré directamente En el papel Como es aquí Con lo cual lograré Lo que os decía antes Tonalidades de gris Distintas Además En el lápiz HB En este caso La mina es normal Afilada normal Con lo cual El trazo ya también Hace sugerir Aquí Hojas O ramas Más finas El jugar Con los tipos de minas De como los agarramos Como los tumbamos Etcétera Todo eso Se ha decidido Hacerla en bisel O hacerla en punta O tumbada Todo eso Le da más interés A vuestro dibujo Hace que sea más interesante Si hacemos Todo con el mismo Tipo de mina El lápiz No queda interesante Queda soso ¿Vale? Así que Intentadlo A no ser que estéis haciendo Pues yo que sé Pues algo súper pulido Yo que sé Pues una fruta Una cereza Ahí ya lo interesante Es que quede todo Muy difuminado Pero en caso De que estéis haciendo Algo así Como que tiene Vegetación La cantidad de líneas Que utilicéis Y los contrastes Lo son todo Espero que sea Creo que es fácil De ver Como se hace Este árbol Yo lo voy repitiendo A ver Otra vez Otro poquito Y En algunas zonas Paso por encima Del oscuro En otras no Pero fijaros Que fácil Cuando paso por encima De lo que está más oscuro Como es un HB Que es un poco más duro Que el 6B Como lo oscurece Y queda pues eso Mucho mejor En lo que es el borde Del árbol En las partes exteriores Luego le daremos Más contraste Luego lo aumentaremos Más el contraste Para que quede bien En un dibujo Lo bonito siempre es eso Que se contraste Bueno Cogemos el 6B otra vez Y vamos a hacer Alguna ramita más Para que no quede así Tan suoso Que no quede así Como Que se vea que hay huecos Entre medias Vale Que no está todo Totalmente cubierto De hojas Así Un poquito Para aquí Otro poquito Por allá Perfecto Bueno Oye Me encanta Que Bueno Va a ser una rosa Pero grullo Pero es que Me encanta Que os esté gustando Este curso Y la aceptación Que estéis teniendo Porque creo Que os está viniendo Bien a vosotros Y a mí me encanta Hacer algo Que os sea útil Así que Fantástico Y felices todos Ya sabéis Cualquier duda O cualquier cosa Ponedmelo en línea De comentarios Si queréis que Algún tema Lo toquemos más a fondo Me lo decís también Que para eso está Y ahora vamos a empezar Aquí Mirad Para hacer La hierba Lo pongo cerquita Para que se vea Al principio La parte que está Donde el árbol La más lejana Trazos cortitos Acelero un poquito Trazos así Cortitos Poco bajos Y como si fuesen Pues zetas Muy pegadas ¿Vale? Y así Hasta que acabemos Toda esta línea Habéis visto Que ni siquiera Borro la línea Que he puesto antes Con HB No me hace falta Porque la estoy tapando Por completo Con el lápiz Y me viene bien Para saber por dónde ir Fijaros Qué composición Más chula Y más simple Cuando me voy alejando Es decir Me acerco más hacia mí La hierba La hago más larga Es decir Más alta Los trazos son más largos La parte que está Debajo del árbol Justo debajo Tiene que estar más oscura Porque le da sombra ¿Vale? Luego la reforzaremos Un poquito más Pero mirad lo que os digo ¿Veis? Hago los trazos Como me estoy acercando Hacia mí Se supone que veo La hierba más grande Y lo que veíamos En el curso de perspectiva Las cosas Cuanto más cerca Están de nosotros Más grandes las vemos Y cuanto más lejos Más pequeñas Así que Esta parte de aquí Siguiente banda de hierbas Un poco más larga Y siempre intentando Variar direcciones Y variar Que no quede igualado Todo Que no quede Todas las líneas paralelas ¿Vale? Así Un poco más Mucho más Largas Fijaros que chulo Queda con que Poquito Y lo que os decía ¿Veis? Que al tumbar La mina del lápiz Estoy sugiriendo Que para eso sirven Este tipo de trazos Sugiero cosas Cambio las texturas Ya tenemos las hierbas Y tenemos unas que parecen Que están muy lejos Y otras más cerca Con si queréis Con un lápiz duro Como este Que es un 2H Podéis pasar por encima Así para lograr Para hacer como tallos Más finos O apretar en algunas zonas Como aquí Para que logréis Zonas más oscuras Esto ya es a gusto Y las que están lejos Mirad Unos tracitos cortitos Así finitos Quedan súper chulos Y bueno Pues ya sabéis A todas las nuevas y nuevas Por si acaso No lo habéis hecho todavía Suscribiros al canal Para saber Cuando subo nuevos vídeos Que normalmente son Los miércoles O los jueves O los dos días Dependiendo de la semana Como sea Y así no os perdéis ninguno Y nada El curso este Ya sabéis que es una semana alterna Es decir Un día Una semana es Capítulo de curso Y la siguiente semana De otra técnica O de lo que sea Vale Pues eso ya está dicho Dale like Compartir con amigas y amigos Vecinos y vecinas Y muy poquito más Vamos a ver Sigamos haciendo detalles Como veis Sigo aplicando la técnica De pintar De dibujar Con un lápiz duro Encima de los trazos blandos Venga Ahora vamos a hacer las montañas Con el lápiz HB Pero súper fáciles esta vez Las que están más cercanas Que van a ser así como colinas Pues simplemente Pues mirad un poquito por aquí Más oscuro por arriba El lápiz El lápiz medio tumbado Acariciando Recortar las cosas Cuanto más lejos están Menos detalle tienen Así que las montañas Las vamos a hacer cada vez Con menos detalle Pero todas las sombras Hacia el mismo lado Y un poquito más oscuro Arriba Como ya vimos también En el capítulo De cómo hacer las montañas En el segundo capítulo De este curso Vamos a ver Otro poquito por aquí Pas, pas, pas Un poquito para abajo Y como veo Que el gris de la montaña Es muy parecido Al gris que tiene Algunas hojas Lo que voy a hacer Ahora será Aumentar el contraste Del árbol Pero eso lo haré después En los últimos pasos Cuando tenemos que Reforzar los contrastes Sigamos con las montañas Mismo sistema Efectivamente Muy bien Un poquito por aquí Pas, pas, pas Vale Entonces Resumiendo Para que nos quede claro Cómo se hace un dibujo Se empieza con un boceto Que es el dibujo Ese que he hecho Con las líneas al principio Para ver dónde ponemos Cada cosa Y que nos quede Más o menos bien Ese boceto Lo hacemos con un lápiz HB Y muy suavecito Para que no quede marcado Luego empezamos a hacer Las primeras texturas Y siempre se suele empezar La mejor manera Es empezar por el protagonista De cada dibujo Que en este caso Sería el árbol Después Damos sombras a todo Y por último Reforzamos todo aquello Que haya quedado Poco definido O que necesite Más contraste Eso es la última fase Del dibujo Las montañas Pues igual Con mucho cuidado Porque el borde De la montaña Sí que conviene Que esté definido Contra el cielo En la parte Que va hacia el cielo Empezamos por lo oscuro Y luego mirad Lo que os decía antes Lo voy difuminando Hacia abajo Pum pum Y así nos queda Cada vez más claro Y nos queda con detalle Un poquito por ahí también Este es otro tipo De difumina Igual que el de anterior Pero más pequeño Es lo mismo Es papel enrollado No tiene más historia Así Los difuminos Se compran en papelerías En tiendas De materias artísticos Y son muy baratos Por eso no os preocupéis Si no tenéis Un pañuelo de papel Enrollado O encima De vuestro dedo Y ya está Los bordes que hayáis perdido Los recuperáis Y reforzáis un poquito Todo esto lo estoy haciendo Con el lápiz HB Las montañas Porque quiero que queden De un gris claro No quiero que queden De un gris oscuro Recordad que las cosas Eso se llama Perspectiva atmosférica Aparte de estar más claras Cuando están más lejos De nosotros Si estuviésemos pintando Con pintura Quedarían más agrisadas Venga He apagado las luces He hecho Una cosa Lo malo es que ahora se ve Peor el movimiento de mi mano Pero para que se vea Un poco más el contraste Del dibujo Y lo que os decía Con el lápiz HB En este caso La tengo en la mina afilada En los bordes Y en algunas zonas Hago así trazos pequeñitos Para aumentar el contraste ¿Veis? Y las sombras Lógicamente Lo normal O lo habitual A no ser que haya una hoguera de abajo Lo habitual es que la parte baja De las ramas Y la parte más interior Del árbol Sea más oscura Que la parte de arriba De la copa O la más exterior Suele pasar También puede pasar Que el árbol Esté a contraluz En este caso Está un poquito A contraluz Este árbol Y entonces Está más oscuro La parte central De la rama Pero bueno No nos compliquéis con eso Que si ya lo veremos Más adelante Ahora simplemente Es darle más contraste Para que destaque De las montañas Lo que os decía Es la última fase Los detalles El ver que Esto ha quedado flojito Que no se ve muy contrastado Pues cojo el lápiz Más oscuro Que tengo Bien afiladito Y hago esto Le doy un poquito De textura aquí ¿Veis? Pas, pas Y queda Pues mucho más Ya resalta De las montañas Antes se mezclaba Un poquito visualmente Abajo Pues por ejemplo Yo creo que también Habría que ponerle Un poco más de sombra En lo que es la hierba Porque queda un poco floja Pues eso también lo haré ahora Si quiero reforzar un poco El oscuro del tronco Y los bordes Y los bordes también Que esto está muy cerca Aquí Pues eso Igual Eso sí Si refuerzo la sombra aquí La sombra La hago con las hierbas Entonces tenemos que seguir un poco Según en qué parte del dibujo estemos El largo De la hierba Perdonad Tal y como estuviera Oye Es que A veces me traba la lengua Como a todo el mundo ¿Vale? Bueno Pues ahora sigamos para acá Ya tenemos esto prácticamente hecho Yo Yo creo que queda bien Y que no es demasiado complicado En el próximo episodio Pues veremos más Más ejercicios Con el difuminio tumbado Un poco manchado Hacemos así Manchamos el cielo Simplemente como si fuesen Algunas nubes así Pero sin darle más importancia Pero eso es para que no quede Esta parte blanca Que da un poco Que da un poco rollo Así Y esto ya está ¿Qué tal os gusta? Venga Os veo la próxima semana Con otro nuevo tutorial Sed muy felices Dibujad mucho Y cuidaros mucho Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!